Floristería San Isidro en tus mejores momentos. Llámanos al 2771-0872 y 2772-3933. Estamos 75 metros sur del INSS en Pérez Celedón. Arreglos florales con frutas, chocolates, peluches, arreglos secos para toda ocasión, ramos de rosas y mucho más. Haga sus pedidos con anticipación. En Floristería San Isidro contamos con servicio express en toda la zona sur. Visítenos en internet floristeriasanisidro.com Gracias.